¡Golazo! ¡Escrop! ¡Dente Puertas de Oliva! ¡Calmate! 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 ¡Calmate alma mía, que te vas a salir Dios mío! ¡Qué zapatazo, qué violidazo! ¡Qué riendazo el de Diego Erazo! ¡Dios mío! ¡Dios mío con mucha fe! ¡Con mucha fe llegó el empate del Deportes Tolima! ¡Qué colazo el de Erazo! ¡Me quito el sombrero, Diego! ¡Estás derechito! ¡Y no hay cuña que apriende más que la del mismo palo! ¡Erazo se la zampa, millonarios! ¡Y empato al partido! ¡Porque Dios es tolimense! ¡Y esta es la tierra del mundo! ¡Y lo venía buscando el Tolima! ¡El empate al merecido del Gabriel Camargo Salamanca! ¡Minuto 40 de la segunda parte! ¡Empato el Tolima! ¡Tolima tiene uno! ¡Millonarios uno! ¡Sensacional! ¡Millón расс GO! ¡Belónan! ¡Y lo venía buscando el Tolima! ¡Gracias de this! ¡Hasta DET! ¡Gracias de este! ¡Empato el segundo! ¡Gracias de este! ¡Empato el segundo! ¡Vamos! 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 Foró! ¡Vamos! ¡Vamos!